... Buenos días, son las 12 de la mañana y abrimos una ventana en nuestra programación para contarles cómo se está desarrollando la tercera jornada por el juicio del crimen de Isabel Carrasco. Hoy está previsto que declaren nueve testigos. En principio, solo en principio, iba a ser una jornada relativamente tranquila, pero todo ha dado la vuelta cuando el policía jubilado, que presenció el asesinato y persiguió a Montserrat tras el crimen, no se ha reconocido en una llamada al 112 que se ha escuchado en la sala. En esa misteriosa llamada se escucha la voz de un hombre que relata perfectamente lo que está ocurriendo en esos momentos. Su mujer, que ha declarado a continuación, en un primer momento tampoco lo ha reconocido, pero luego ha dicho que sí, que era la voz de su marido. Bueno, un auténtico lío, nos vamos a la Audiencia Provincial de León. Rubén Hernández, buenos días. Todo este lío ha provocado, de hecho, un gran revuelo en la sala y el enfado de la defensa. Sí, buenos días, Nati. Como bien dices, esta primera jornada donde estamos escuchando a los testigos está siendo de momento muy intensa. Pedro Mielgo, el policía jubilado que escuchó cómo Montserrat González mataba a Isabel Carrasco, ha declarado y ha desmontado parte de la tesis de la defensa, ya que dice que él vio a Montserrat con el bolso que portaba el arma más allá de donde ella ha dicho había tirado el bolso y posteriormente, según también su propia tesis, su hija Triana lo habría recogido. La sorpresa, como decías, ha llegado cuando la defensa de Montserrat y Triana ha presentado como prueba una llamada al 112 que ha querido atribuir a Pedro Mielgo. En ella, el interlocutor contaba lo que había ocurrido, decía que estaba persiguiendo a la persona que había disparado y además decía que en ese momento se la había despistado. Pedro Mielgo, después de escucharla, ha negado que fuera él. Él dice que no ha hecho ninguna llamada y además ha asegurado que en ese momento él no había perdido de vista a Montserrat González. Para terminar de enredarlo todo aún más, su mujer, que ha comparecido después, ha creído reconocer en esa llamada la voz de su marido. Fueron los testigos más directos. El policía y su mujer vieron el asesinato a pocos metros. Y a la altura de su cabeza, dobló un poco las rodillas y vimos que empuñaba algo. Yo veía una cosa plateada que salía un poco de su mano y le pegó pues tres tiros. Y cuando llevaba unos 15 o 20 metros, yo le dije a mi mujer, la voy a seguir. Y ella me dijo, vale, yo voy a llamar al 112. El policía explica por dónde siguió a Montserrat con todo lujo de detalles y no duda en una parte fundamental. Llevaba el arma y el arma, mientras que yo iba detrás de ella, nunca, no la tiró. Pero, y esta es la gran laguna, la pierde. Entro en la Plaza Colón, ya no la vi. Se me había perdido. Durante esos minutos que el policía no la ve, Montserrat le dio el arma a su hija según la acusación o la tiró como mantiene la defensa. Tras las dos declaraciones ha llegado el conflicto a la sala. Entendemos que se ha prestado un falso testimonio ante este tribunal en un tema bastante serio y que se debe deducir testimonio contra el mismo. Nos oponemos frontalmente y lo único que persigue la defensa es crear confusión en el jurado. Que ya está bien de tener que tolerar sin ningún tipo de acto mentiras de los testigos que han intervenido en este proceso. El problema está llamada. Sí, pero la chica que se ha ido se va a escapar. No sé dónde está. ¿La bretera? Sí, ese marido. ¿Por qué va detrás de ella? Sí, pero se va a despistar. La defensa cree que es el policía. ¿Es usted ese? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? No. ¿Seguro que no es usted el que está ahí contando con todo lujo de detalles cómo ha sucedido? No, yo creo que no. ¿No es su marido ese señor? Pero yo así por el móvil no le conozco así mucho la voz. A mí mi marido sí me ha dicho que llamó por teléfono. Ah, que le dijo su... ¿Y entonces? La testigo escucha otra vez la grabación y ahora sí. Pero si es él, porque la palabra esa de un momentico lo dice él. Aparte que está muy nervioso. El propio policía explica su versión a los medios nada más salir del juicio. Yo sé cuándo llamo y cuándo no llamo por teléfono. Además, la señora que estaba sentada delante de mí, rubia, dice esa es la llamada de mi marido. El tribunal todavía no ha decidido si tendrá en cuenta la petición de falsos testimonios o no. Bueno, pues ya lo ven todo lo mucho que está ocurriendo en la primera parte de esta sesión. Luego ha habido un receso y a estas horas siguen declarando más testigos. A partir de las dos y media de la tarde se lo contamos con todo detalle en el informativo del mediodía. Hasta luego.